En varios clubes no aceptaban que sea tan chiquitito. Una doctora diciéndome, no vas a crecer más. Y en esos momentos es donde uno dice, ¿qué hago? Y muchas cosas que se vienen a la cabeza y uno tiene ese sufrimiento. Pero bueno, como siempre, al otro día me levantaba y me presentaba a entrenar. Y ahí es donde uno demuestra más que lo puede lograr. ¡Gracias!